Un saludo para toda la gente linda de Reggae Night Crew En especial a DJ Acon, you don't know, el mod que prometí medio Bliesito, bliesito, more fire, more fire Un saludo para la gente de Reggae Night Crew, DJ Acon, DJ Rob Pico Reggae Night Crew, estamos aquí en la sala de maquillajes Ya preparándonos para ir a hacer la grabación de Soul Emotion Aquí en este momento, nos trae un like en tres videos de YouTube DJ Rob DJ Acon, Reggae Night Crew Un saludo para la gente, un saludo para la gente A ver, primer grupo A ver muchachos, por favor ¿Están listos? ¿Están listos? Sobre el por Costa Rica, mantiene este momento Deberíamosamyse a ver mi amor Solo un pozo de los bastidores, Wendy and Lyia Los bit or the Surf ¡Gracias! 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 Adiós y hablar de Reggae & Co, precisamente de Reggae & Co, estamos bastante, gracias a Dios, estamos finalizando el año, estamos finalizando con salud, con bastante alegría y bueno, para el nuevo año nos quedan bastantes proyectos, muchos conciertos, muchos conciertos, muchos conciertos, bien como grandes cantantes, que nos pueden invitar a la gente, ¡Gracias! Tenemos que encontrar a la gente como o grande Sop. ¡Vamos! ¡Ready, Steelle, ready! ¡Gracias! ¡Pues, por ejemplo, ahora para que nos escuchen, todos los tornes, los tornes estábamos en Pau. Nosotros estamos en Pau y tenemos Pau. Nosotros estamos en Pau y tenemos Pau, nos estamos en Pau. Nosotros estamos en Pau y nos estamos en Pau. Claro, hay onze, un ano a puse. Vamos con Pau y tenemos Pau y tenemos Pau, es un gran amigo es un gran amigo que es un gran amigo y hoy también ah bueno precisamente a la gente que se vende un rato de la Facebook de Reganet el cual es DJ a como Reganet es el cartel de mis que tienes que escribir todo de mis vamos regalando el class que mi no va a ser test no va a ser presente todas las personas yo quiero entrar en mi casa somos hoy hoy este año espero un programa aquí vamos más artistas más bailes más canciones son 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Sobre aquí mi nombre es Moisés, la gente que está en los canales 13, dice así Mi amor, yo sé que si no usted nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor, yo sé que como usted siempre te amaría hasta el oficio Mi amor, yo sé que si no estás te estrenaría y estaría en paz Mi amor, yo sé que si estás te besaría y no te iría jamás Y te quiero, mi amor, esa es la verdad Nada aquí yo paso que no me di ni cuenta Pensando en ti paso todo el día Esperando el momento para volverte a mirar A veces mi quiero insistir Me pongo muy triste si no te puedo besar Dice al día que vinieras para poderte abrazarte Y dices, mi amor, yo sé que si no usted nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor, yo sé que como usted siempre te amaría hasta el oficio Mi amor, yo sé que si no estás te estrenaría y no estaría en paz Mi amor, yo sé que si no estás te besaría Dice así Cuando te vea lo primero que haré es abrazarte Duro, duro, duro y nunca soltarte Muchos besos y caricias te haré hasta gastarte Nunca, mi preciosa, voy a dejarlo Y yo que me llegó la hora con que me enamores La chica, mi chica, la de eso yo no lo sé lo que sé Que en mi corazón te asume su campo Como dice, como dice Mi amor, yo sé que si no usted nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor, yo sé que como usted siempre te amaría hasta el oficio Mi amor, yo sé que si estás te estrenaría y no estaría en paz Mi amor, yo sé que si estás te besaría Hey Y yo no tengo otro medio para poderte decir Lo que siento acá dentro no lo puedo despedir Por eso despedía yo pensando en ti Me pude inspirar a esa canción, despedir Gracias a Dios te voy a permitir conocer A la niña que me dio un nuevo amanecer Ojalá y se fortalezcan nuestras notas Hey, dice todo Mi amor, yo sé que si no usted nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor, yo sé que como usted siempre te amaría hasta enloquecer Mi amor, yo sé que si estás te estrenaría y no estaría en paz Mi amor, yo sé que si estás te besaría y no te iría en paz Ey Ey Ese canción se llama Jose Ese es stor mía Reggan, hay por una casa Villa Con DJ Rob Ajá De talento nacional para la gente de costa rica Ya, 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 ya Hey, motor yo sé que si no usted nunca en mi vida volvería a amanecer Mi amor, yo sé que como usted siempre te amaría hasta enloquecer 5,4,3,2 no es realmente bueno, es la verdad que les gustaría que estamos los turnes en VAU 22.3, por eso escuchamos D8, 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 D8 D8, 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 D8 D8, 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 D8 Después los sábados sábados de 11 a 12 una hora de puro old school al estilo reggae también invitados son los dos son los dos reconectados cuantos caminados solamente escriben el muro en el muro de el muro de el muro de la pieza que viene D8 4,5 que viene en el muro de la pieza En Costa Rica estamos de vuelta en este programa llamado Soul Porsche. Quiero agradecerles de parte de mi persona a todos los que estuvieron este año, en los de tipo 2011, en todos los programas, todos los invitados, en un montón de entrevistas, un montón de artistas, etc. Este es un programa donde se juegan hip hop, danza, roots, iguales que llevan a todos los que quieran, Soul Porsche, ¿ok? Continuamos con una de las artistas, bien, 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 totalmente iguales. ¡Vamos con ustedes! ¡Layan, este igual! ¡Layan, este igual! ¡Layan, este igual! ¿Estás muy duro? ¿Estás tan fácil? ¡Layan, este igual! ¿Estás tan fácil? Lo que tiene, lo que es, sabe que para ganar no debe diferenciar Muchas veces cae, levantarse y crecer Él sabe que depende de eso, no de él Ser más agente, buscarlo, devuelve al juego De ser conocer, no se puede ver, se acopla el momento Es tranquilo y violento, tan invisible como el viento Un pasajero en el tiempo You, you're a little girl, you're nice Yeah, step it Uh, you know this is for you Listen baby, this girl is for you You know it's for you, yeah For another one who told me That you're never gonna hurt me That you made me gonna need a break You told me baby, please don't be upset I remember that I told you Don't you sit down and come with you How you gonna turn this to me Can't believe you wanna play with me You told me that you need your space You told me that now you want me You told me that you know I'm gone That you don't want me anymore That you said that you called me You told me you love me But guess what, you can call me back Cause baby, now I'm all okay 5, 4, 3, 2, 1 Amigos a me to stop Y ya tienen que noce Y ya tienes que consider-me ¿Vamos? ¡Bien! ¿Estamos bien? ¡Bien! ¡Bien! Ya lo saben, bueno, bendiciones, bendiciones Ya estamos cerrando este 2011 para el próximo año Miles de bendiciones Muchas gracias a ustedes por ver este programa Gracias a Laya, gracias a Wendy A todos los fans de Soul Motion Recuerda, Reggae Night Crew Somos nosotros, DJ Con Úscanos en el Facebook como DJ Con Reggae Night Crew DJ Rock, Reggae Night Crew O si no, recuerda Los lunes en Guau Y los domingos en Centro Universal de Evo Y quieras entrar, seguimos en Facebook Solamente darle Me Gusta DJ Rock, Reggae Night Crew Bless up, Kaira Ácido Amigos, también recuerden que las únicas que yo les he regalado Más amigos, completo Más amigos, 7,7 para participar Así es, muchas gracias Y el programa final Así que antes de eso, ustedes Escucharon el bloque anterior A una muchacha muy linda Que aparte de eso, tiene una excelente voz Gracias por estar aquí Muchas gracias Gracias por visitarme otra vez Hace ya un año De la primera vez Tienen que visitarme más seguida Hasta sin empezar así Claro Estoy trabajando en una producción Es un gran privilegio de nosotros También que nos acompañe a todos los artistas Y a todos los artistas que han estado durante mucho tiempo Para agradecer nuevamente a Reggae Night Crew Por estar con nosotros Digo, gracias a Rob también por allá Digo, digo Que yo le dije que hablar Pero le dije que no Están los dos del programa Están los dos de adelante Eso es para los dos Más méxito, más méxito Más méxito, más méxito Nuevamente agradecerles Bendiciones Feliz Navidad Gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Vester Navidad Sol процñanos Plvaro ert El Comisión El Comisión De pronto Gracias.